Empezó la relación sabiendo ella que tú eras casado. Ella sabía mi situación, yo se la puse bien clara. Nunca le dije que estaba separado, que estaba divorciado, que tenía algún problema con Rosa. Contra todo pronóstico, futbolista Paolo Hurtado, que fue ampayado dos veces con Yosmery Toledo, se confiesa con Magali. ¿Es el departamento donde fue el ampay? ¿Es el departamento donde tú vivías con Rosa? Cuando entró Yosmery, ¿sabía que esas cosas eran de tu mujer? Sí, claro. Señor, mentira. Gracias. Yo tengo una entrevista grabada. Porque como ustedes saben, desde ayer comenzó en esta negociación de esta entrevista, no de ayer, no de anteayer, no de la semana pasada, sino antes de que ella incluso hablara con otro programa de televisión. Lo que pasa es que su tarifa era demasiado alto para el mercado peruano televisivo, que como siempre les he dicho, no es un mercado que maneja un presupuesto grande, nosotros no somos Televisa, nosotros no somos Televisión Azteca, no somos Univisión, no somos Telemundo. Entonces tenemos un presupuesto corto, no le pagamos a los invitados tanto, la mayoría de la gente viene a sentarse acá por voluntad propia. Pero bueno, hay gente que le gusta y tiene el derecho, si quiere cobrar, pues, y nosotros queremos que hable, pues bien, transamos en una cantidad, es cierto, no la cantidad que ella había pedido, pero transamos por una cantidad. Y ella, a última hora, en horas de la madrugada de hoy, decidió no venir. No sé qué pasó en ese intermedio, con quién habló, cómo la convencieron, no lo sabemos. Paolo Hurtado dice que por lo menos él no habló con ella. Ahora, no descarta que gente vinculada a él lo haya hecho. ¿Cuáles hayan sido los términos? No lo sabemos, pero todo se sabe finalmente, en algún momento lo sabremos. Pero lo que sí es que Paolo Hurtado, hoy en la mañana, junto a Rosa Fuentes, su esposa, y la abogada de Rosa Fuentes, nos citamos en la casa donde ellos viven, en Miraflores. Y es ahí donde tuvimos una larga conversación, fuera de cámara, y luego una entrevista frente a cámara. Eso es lo que hoy día les vamos a mostrar. Él aceptó hablar por primera y única vez en este programa. Y nos ha dicho, además, que puede que Josmery Toledo salga mañana, pasado, a hablar, a mostrar, pero hoy él quiere decir lo que es su verdad. Y he empezado con esta canción, señor Mentira, porque él reconoce en la entrevista que es un mentiroso. Reconoce que le ha mentido a su esposa, a la madre de sus hijos. Y sobre todo, está más sentido por eso, por esa mentira. Se le quiebran la voz en algún momento, se le llenan los ojos, se le ponen brillosos, sobre todo cuando habla de sus tres hijos. Y cuando habla, en especial, de su hijo mayor, que está sufriendo las consecuencias de este romance extramatrimonial de él. Porque es un niño de diez años, que en el colegio los chicos le dicen lo que está pasando cuando juega al fútbol, igual, y dónde va. Y es un niño que a los diez años ya tiene acceso a dispositivos electrónicos, donde está viendo todo en las redes sociales. Así que empecemos este programa con esta entrevista, pero antes quiero hablar de un tema en el que todos los hinchas de Alianza están furiosos. A excepción de algunos comunicadores que a mí me parece tan fuera de lugar no censurar lo que sí es censurable. Aún dice, pero es el santo de su esposa, la esposa de Zambrano, ¿qué estaban haciendo? Ya perdieron, ya empataron, pues, ya están a punto de salir del campeonato, de perderlo todo. Pero ¿qué importa? Hay que celebrar. Lo malo del asunto es que no, hay todos en ese programa, entre Federico Salazar y las tontas de América hoy, porque como Federico Salazar, que por supuesto es un periodista respetable y tiene su opinión, y puede opinar lo que sea, pero estas tontas no son capaces de discrepar con él, ni ella ni los otros adornos que hay en este programa. Ninguno de los muebles es capaz de discrepar con alguien tan respetable como Federico Salazar. Y yo creo que sí, siempre hay que discrepar, porque lo que él dijo puede ser su opinión. Él dice, no, pues, es que el contexto hay que verlo, total, no estaban jugando, era el cumpleaños de la esposa, ¿qué podía hacer? O sea, y las tontas, claro, yo también me opino lo mismo, o sí, por supuesto, claro que sí. No, no tontas, no, 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 así no es, porque hay muchos jugadores que no están en el 100% de su desempeño como Cueva, y que ya la hinchada le pide a gritos que se vaya de la alianza. Y hay otros jugadores que están lesionados o recuperándose de lesiones, pero no están recuperándose de lesiones ni lesionados cuando se trata de inclinar el codo y de bailar. Para eso sí no están lesionados, y eso es lo que el público aliancista, los hinchas, resienten. ¿Cómo aliancista? ¿Estás molesto por las imágenes que han salido en todos lados sobre la fiesta? En realidad no tanto, porque ahí Zambrano estaba jugando, y estaba con su esposa, y le hice el show a la esposa, ¿no? Cueva, Cueva, Cueva jugó, pero no jugó al nivel, ¿no? Pero impactó, pero impactó la imagen. Claro, impacta porque la editan, pues la editan, y no se ponen la explicación, ¿no? No estaba lesionado. No, no se fueron a festejar, no, Brunella, no se fueron a festejar, festejaron a la esposa de Zambrano. Muy bien, muy bien. O sea, sobre todo que él no estaba jugando, ¿no? Él no estaba jugando. Claro, él estaba lesionado. Sacando a Zambrano, pero sí había algunos jugadores que sí estaban lesionados. Hay varios lesionados también. Bueno, Federico Salazar estaba opinando como hincha, y como un hincha que no está decepcionado de su equipo. Debe ser uno de los pocos. No estaba opinando como periodista. Y además, es su opinión, pero tú tienes derecho a discrepar como yo discrepo con él o con cualquiera abiertamente, porque yo tengo la posición de la gente que está indignada. Además, a verlos a todos divirtiéndose como si realmente tuvieran algo que celebrar. No tienen nada que celebrar. ¿Celebrar un empate? No, estaban celebrando a la esposa, dice Federico Salazar. Así estaba celebrando a la esposa. La celebras en privado, porque prácticamente esto es una afrenta a tu club, al que no le has dado el mil por ciento. Porque para eso te pagan, para eso te contratan. No para que todos los disque lesionados estén ahí bailoteando y juergueándose como si estuvieran ganando el campeonato. Esta es la nota que tenemos. Corazón para juerguear pi, pi, pi. Los hinchas blanqueazules deben estar recontrazados al ver como sus jugadores estrellas festejaron que ya no tienen oportunidad en el clausura. Ahí digo, celebraron el santoyo de la esposa de Carlos Zambrano. Y como saben que no les va a pasar nada, que siga la fiesta. Este sábado, desde las ocho de la noche, Carlos Zambrano invitaba a sus compañeros a meditar por su mal rendimiento en las canchas de fútbol en un rooftop de San Isidro. Exactamente en Celeste Bar del Hotel Hyatt, lugar que fue separado para esta fiestita privada. Privada, pero de las pifias de sus hinchas, será. ¡Qué lindo es sentir el calor popular, ¿no? Nuestros paparazzis lorchos sabían de los 30 de Marcia y vieron como el jugador cafetero Pablo Zabá comandó el ataque de fiesteros, al igual que el futbolista Edison Chávez. Y donde hay peloteros, está Ximena Peralta, la chata Vanessa López, las porristas del evento y uno que otro cargoso. ¡Oye, qué canción, mamá! ¡Pelato! A su mare, harto billetito. Sí que la fiesta prometió cuánto habrá pagado para cerrar este local un sábado. Además de la decoración, una mesa de quesos, frutos secos y un bar para todititos los invitados, donde había harto tequila. Y de los más finolis, clase azul de 1.300 soles y dos tequilas Don Julio, uno de 1.200 lucrecias. Con razón, así el león esté lesionado, ruge como todo rey de la selva, metiéndose el mismo pasito del catamarán. Sí, Marcia, tú tan feliz y él repitiendo el pasito estripticero. ¡Pelato! 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 ¿Sabes lo que pasa de lunes a sábado? Yo te digo, yo aquí no puedo salir, yo no he salido de fiesta aquí en Perú, ni una sola vez. Voy a salir ahora que quedamos campeón. O sea, Alianza Lima ya levantó el título porque aquí no lo vimos. Otro que llegó directito luego de empatar en su propia cancha fue Brian Reina. Un saludo para toda la gente que ha descubierto, Brian Reina. El 9. No, ahí ese es choro. El 9, el 9. No, no suba eso, por favor. No lo subas, bestecón. ¿Y este creyó que el patita no lo haría? Felizmente, no vimos por ningún lado al cerve... ¡Ah, no, cervecero, no, mano, tú no! Ese peinado, esa carita, se reconoce a miles de kilómetros. ¡Es Cristian Cuevas! No le importó ser el jugador más pifiado del sábado. Los hinchas, que digo hinchas, los hinchados. Por eso todo el estadio de matute completo, pidiendo a gritos que no juegue más en la blanqueazulada. ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! Pero ¿qué esperan si él es el aladino? Frotas la botella y ¡fuah! Aparece. Al igual que su apañadora y digo perdón su compañera, su esposa, pues Pamela López. Con otras del grupito de las esposas, como la de Yotún, que no se pierde ni una. Y la pareja de Aldair Rodríguez. ¿Y dónde queda el sentimiento del hincha, que en una colocó estos afiches en el Estadio de la Victoria, que dice, ¡lárgate cueva! ¡Hueva, lárgate cueva! Haces un daño a la alianza, de verdad, un daño. Por eso esta mañana efectivos policiales han estado en los exteriores de la sede de entrenamiento blanqueazul. Y es que los hinchas esta vez parece que no le van a pasar por alto la juergaza que sus jugadores estrellas se metieron. Y más aún cuando hay varios que supuestamente están lesionados y deberían estar descansando. No cabe dura que octubre es el mes de los milagros y ya todititos estarían al cien. O que lo diga Zambrano. Ojalá no más que también nos caiga un anday de milagro. Bueno, después de esta lamentable fiestecita, porque tú puedes celebrar el cumpleaños a quien te dé la gana. Pero quienes están invitados ahí son los que debieron inhibirse de ir por respeto a su público, por respeto a una hinchada a la que ya no tienen respeto. Una hinchada a la que no valoran para nada, ¿no? Más les interesa la juerga y el festejar. En fin, dejamos este tema ahí porque seguramente no va a pasar nada con ninguno de ellos. Así suele suceder en casi todos los clubes de nuestro firmamento cholibudense. Pero bueno, Josmeri Toledo había aceptado una entrevista. Incluso grabó un video, se maquilló, se arregló para grabar el video promocional, tal y como todo el mundo lo vio en las redes sociales. Puedes poner el video mientras yo hablo, puedes poner el video, ah, ¿cómo que no lo tienen? Que saquen en la promoción de donde está. Ha rotado todo el fin de semana. Ha estado el domingo porque ella pidió grabar. Y luego ella, en la madrugada, pone un comunicado con el que nos sorprende a todos. El comunicado decía que ella se está alejando incluso del fisicoculturismo porque está con un nudo en la garganta. Está afectada. Que da un paso al costado de su preparación para competir este año en fisicoculturismo. Por cierto, una preparación que le ha costado su voz porque ahora tiene una voz masculina, una voz fuerte, una voz ronca, una voz que no es ya la que ella solía tener. Dice, siento que no soy una mala persona y por más daño que me puedan haber hecho, quiero dar por finalizado este tema. Y luego dice que se le está culpando de algo injusto, que no es mamá, pero dice que no quiere dañar a terceras personas. Dice, sé que muchos quieren saber la verdad, algunos no me conocen, pero suficiente que sepan las personas que quiero y considero. Yo solo sé que el karma llega y no soy nadie para hacerlo pagar. Les pido mil disculpas si grabé una promoción para Magali, pero quiero ya cerrar este tema por completo y no volverlo a tocar. Hubo mucha gente que festejó el hecho de que Josmeri ya no iba a venir acá al programa, de que decían Magali la dejaron tirando cintura, a Magali la dejaron plantada. Pero bueno, esta mañana nosotros tuvimos una conversación a través de mi productor con la abogada de Rosa Fuentes, la doctora Claudia Sumaeta, y quedamos en reunirnos con Paolo, con Rosa Fuentes y con la doctora en la casa de Rosa. La casa donde vive Rosa con sus hijos, que es donde también llega cada vez que viene de Cusco Paolo Hurtado, que es lo que nos han contado y lo que nos hemos enterado. Por cierto, Rosa es una mujer que me ha dicho y me ha aclarado que ella en ningún momento ha vuelto con él. Que en el baby shower que se hizo, ella y su familia prepararon todo. Que el que fue como invitado fue Paolo Hurtado, pero que ellos no tienen mayor vinculación, por eso es que en algún momento cuando se canta la canción de Soy Soltera, ella baila y canta porque ella está por el momento decidida todavía a no perdonar a su aún esposo. Y bueno, cuando hemos lanzado la promoción, así salía ella de maquillada, así, así estaba. Así salió en la promoción, sumamente arreglada, maquillada, pestañas postizas, bien vestida, se preparó, se produjo para grabar eso para la promoción, y en la madrugada decirnos que ya no va a salir, que ha recapacitado y hacer este comunicado público. Bueno, y ahora que se ha enterado que Paolo Hurtado ha hablado con nosotros, ella le han mandado además una carta notarial que tengo yo aquí, una carta notarial, que le han mandado y que de hecho ella ya lo leyó, que es una carta notarial que le ha mandado Paolo Hurtado, diciéndole que se abstenga de tener una actitud maliciosa y tendenciosa, que está harto de sus ataques directos e indirectos y las agresiones y los ataques, maltratos y declaraciones ante los medios. Bueno, pero ella hoy comunica esto, hace unos minutos atrás, dice, es increíble, me acaba de llegar su carta notarial pidiéndome que no lo mencione, cuando es él el que se sienta con una persona que tanto odió y destruyó, o sea, yo, sí pues, Paolo Hurtado, o sea, no creo que yo sea santa de su devoción, él no creo que sea yo alguien que le simpatice, he sido la que sacó los dos zampais, la que lo ha criticado, la que lo ha destruido, la que ha opinado de él, porque no tengo pelos en la lengua, yo siempre he dicho a los hombres tramposos, yo no les perdono nada, no me callo, no me callo ni me callaré. Entonces dice, cuando es él el que se sienta con una persona que tanto odió y destruyó, la historia se cuenta sola, yo no quise salir a dar más entrevistas por mi tranquilidad, tranquilidad, la de mi familia y la suya, a pesar de que supuestamente está en su posparto. Caras vemos, corazones no sabemos, ojalá no se deje manipular como siempre lo hizo, cuente la verdad y no vi nada, porque muchas pruebas hay y de sobra. Ustedes saben muy bien que ni por el dinero quise seguir exponiéndome en televisión porque mi tranquilidad era lo primero, pero veo que no les gusta la tranquilidad y solo quieren hacer más daño, eso me pasa siempre por ser buena gente y pensar en la tranquilidad. Vaya, buena gente. Ella habla de supuestamente del posparto y lo pone entrecomillado, no sé si lo pueden ver ahí, el posparto. Bueno, yo le quiero decir a Yosmeri que me parece que es muy burlón al decir posparto. Es una mujer que acaba de dar a luz y ella acaba de sacarle y de restregarle en la cara a Rosa Fuentes que ella aún hace hasta unas semanas atrás mantenía contacto con Paolo Hurtado. Es ella la que ha salido y ha hablado, ha mandado chats, ha informado. Y ahora hablar del posparto es cierto. Conversando con Rosa, me enteré que aún no puede dar de lactar a su niño, al recién nacido, porque está muy estresada. Anoche ha tenido que ser llevada de urgencia porque tiene mastitis. Esto es cuando la leche no sale, la leche se te acumula y por supuesto se te hace una infección. Tiene mastitis, está con antibióticos, ha vuelto a tener terapia psicológica nuevamente porque ella siente que esto la supera un montón. Aunque está fuerte, decidida, la diferencia y la cólera que aún tiene la rabia con el hombre en el que confió alguna vez, en el que ya no confía ahora. Entonces, yo creo que ella dice, supuestamente el posparto, como quien dice que el posparto no está, no es así. Y yo le digo que sí es así, porque soy testigo, lo he visto, me lo ha contado, se lo creo. Así que me parece un poco fuera de lugar mencionar ese estado de una mujer que acaba de dar a luz a la que tú contribuiste a que ella haya pasado un embarazo de lo más horrible. Porque no creo que a una mujer que se entere con tres meses de embarazo que su marido le es infiel, no creo que haya sido un lecho de rosas todos estos meses que haya pasado hasta traer a su último hijo al mundo. Y bueno, pero vayamos con la entrevista. Paolo Hurtado aceptó ser el de las entrevistas. Él quiso porque me dijo que quiere públicamente pedirle perdón a su esposa y a sus hijos. Es consciente de lo que hizo y en esta entrevista ustedes van a ver que él reconoce muchas cosas y dice que ahora él no tiene miedo que mañana o pasado ella saque chats, saque audios. Él también los tiene. Me ha hecho leer muchos chats. Los he leído muchos, muchos. Unos bastante... Algunos que no hablan nada bien, nada bien de Yosmery. He escuchado audios, he escuchado conversaciones. Pero esta es una entrevista larga y la voy a dividir en varias partes el día de hoy. No voy a dejar nada para mañana. Hoy la vemos, hoy la terminamos. Hace un ratito hemos terminado de editarla, de cortar algunas partes que consideré innecesarias. Esto es lo que él ha dicho. Un jugador de fútbol generalmente no sabe expresarse y a veces no sabe cuándo hablar de sus sentimientos. Sin embargo, en esta entrevista las cosas han fluido y él ha hablado... Me ha contestado casi todo lo que le he preguntado excepto una pregunta donde él dice y contesta que no la va a hacer porque piensa verlo en el Palacio de Justicia. Pero empecemos. Empecemos con la primera parte de la entrevista. Bien, Paola. Empecemos por el principio de esta historia. ¿Quién da el primer paso para conocer a Yosmery? Tú la miraste en los medios, en la televisión, y dijiste, quiero conocerla, la escribiste. ¿Cómo fue? Hola, Magdalena. Te comento cómo empezó todo. No, ella me busca a mí. Ella me contacta por Instagram. El día de mi cumpleaños, lo recuerdo. Me escribe, me saluda por mi cumpleaños. ¿Tú la conocías de algo ya? No, no, no. Yo la conocía. Sabía quién era, ¿no? Definitivamente. Pero nunca había hablado con ella, nunca había tenido ningún contacto con ella. Pero el día de mi cumpleaños, como te mencioné hace ratito, ella fue la persona que me busca. Que te escribe. Sí. ¿Y tú le contestas? Yo le respondo, sí. ¿Y cuánto pasa de eso? ¿Cuándo fue? El 7 de julio. ¿27 de julio, el año pasado? El año pasado, sí. ¿Y de ahí, cómo es que comienzan a conversar? ¿Pasan al WhatsApp? ¿Cómo es? Sí, yo le pido, le digo que no puedo hablar con ella por Instagram y le pido el número, el teléfono, para poder conversar con ella, ¿no? De ahí, pasó el mes de agosto que no la vi y la veo en el mes de septiembre. ¿Ya? Sí, ahí es una pieza de todo. ¿Tú le dijiste en algún momento, mira, estoy separado de mi esposa, no tengo nada con ella? ¿Hablaron de ese tema? No, en realidad yo siempre... Bueno, todo el mundo sabe que yo soy casado. Todo el mundo sabe que yo soy casado. Tenía fotos en mi Instagram con mi esposa, con mis hijos. Entonces, en ningún momento negué que era una persona separada. ¿Ella te preguntó, te dijo cómo es tu situación conyugal? ¿Te preguntó algo? No, no. Al principio no. Después ya cuando fue pasando el tiempo, sí. Pero al principio no. Pero ella sabía, sabía que estaba entrando en una relación con un hombre que estaba casado. Sí. Y que no estaba separado. No, no, como te menciono, o sea, no estaba separado, no había ningún indicio de divorcio ni de nada. Mi relación con la mamá de mis hijos estaba bien. Empezó la relación entonces, sabiendo ella que tú eras casado y que tú no le prometiste, porque la mayoría de hombres casados dicen, no, que mira, mi situación con mi esposa está mal. ¿Hubo ese tipo de conversación? No, como te digo, al principio no. Al principio ella sabía mi situación, yo se la puse bien clara. Y quizás mientras estaba pasando el tiempo ya, tú sabes que uno puede ir expresando otras cosas, diciendo otras cosas. Pero nunca le dije que estaba, como te menciono, nunca le dije que estaba separado, que estaba divorciado, o que tenía algún problema con Rosa, ¿no? Porque incluso tú pensabas celebrar, hacer renovación de votos con Rosa. Claro, porque cumplíamos 10 años de matrimonio. Claro. 10 años de matrimonio, sí. Pero como te digo, o sea, en todo este tiempo siempre las cosas fueron claras. Yo era un hombre casado, lo demostraba siempre en mis redes sociales, y bueno, al final todas las personas que me conocen sabían que yo estaba casado. Ella ha dicho públicamente, le ha dado a leer unos chats a otro conductor de televisión donde tú le dices para tener un hijo. ¿Eso en qué tiempo fue? Para ver, eso sí... Porque ella da a entender que eso habría ocurrido ahora. No, no, no. Esos chats son de, yo creo que entre el primero y el segundo, según Don Pai, que tú sacas... ¿Entre marzo y abril? Sí, yo creo que sí. Sin menos recuerdo. ¿Te enamoraste de ella? ¿Qué te pasó para prometerle a una mujer cosa? ¿O estabas siendo como cualquier hombre que quiere seguir en una relación clandestina, a seguirle prometiendo cosas? Para ver, sí. Cuando uno está en una relación así, creo que dice muchas cosas que quizás no quiere decir, ¿no? Así que al final he podido haber dicho muchas cosas, pero quizás no las sentía, ¿no? Clásico de los hombres. Claro, clásico del tramposo, pues prometen y no cumplen. Sí, por eso te digo, o sea, he podido decir muchas cosas que quizás no sentía o los decía las cosas por cumplir, ¿me entiendes? Para poder seguir en ese mundo en el que no podía salir. Porque estaba en un mundo que yo creía que estaba bien, pero al final estaba mal. Y por eso es que eso ocasionó todo esto, ¿no? Después de que el primero, el segundo, Ampay, después de que Rosa te confronta públicamente, te deja, ella ha dado a entender también que las conversaciones entre ustedes han seguido. ¿Han seguido ustedes comunicándose? Sí, las conversaciones han seguido, pero no como ya mencionan, ¿no? Yo creo que han sido en otro ritmo, no como al principio. No puedo negar, estoy aceptando mi error. Y sí han seguido las conversaciones. Pero, como te digo, o sea, al final el tema era que el reclamo de que querían saber si yo estaba con mi esposa siempre fue permanente, ¿no? O sea, ella te preguntaba a ti si tú habías vuelto con Rosa. Claro, claro. Ella me preguntaba si yo había vuelto con Rosa. Acaso, cosa que nunca ocurrió. Después del primer Ampay, Rosa no me ha perdonado. Creo que no me va a perdonar por todo lo que ha ocasionado. Así que siempre fui claro, siempre fui claro en decir que la mamá de mis hijos nunca me había perdonado, ¿no? Pero a Josmeri le interesaba saber si tú habías retomado la relación. O sea, se sentía celosa por eso. Claro, claro. Por eso te estoy diciendo que al decir a ella que, al preguntarme eso, era porque ella quería saber qué estaba pasando en mi relación. Porque yo venía constantemente a Lima a ver a mis hijos, a estar aquí más que todo porque Rosa estaba embarazada. Entonces siempre venía a Lima los días libres que podía para poder estar con ellos, ¿no? Ella daba a entender que tú le mentías tanto a Rosa como a ella. No, yo a Rosa no le he mentido porque Rosa no ha vuelto conmigo. Ya, pero a ella, ¿qué le decías a Josmeri? Porque ustedes se han seguido comunicando y también se han visto según lo que ella dice. Sí, como te digo, o sea, nos hemos seguido comunicando, pero no de la misma manera que antes. Y nos hemos visto, sí, nos hemos visto dos, tres veces. ¿Después de Lampay? Después de Lampay, sí. Sí, ya no era constante como lo fue al principio. Por eso que también salir a hablar porque... Pero tú, después de que ya todo esto salió a la luz, el escándalo, Rosa se enteró, tu matrimonio estaba naufragando, pero ¿por qué seguiste viéndola y escribiéndote con ella? Bueno, yo tengo motivos. Sé por qué. ¿Cuáles? Dime uno, por lo menos. No, yo sé, yo sé por qué. No quisiera tocar ese tema porque... ¿Es cierto que ella te dijo que en la comunicación, para seguir comunicándose contigo, alguna vez te dijo que, de lo contrario, ella iba a hablar públicamente de la relación que ustedes tenían? Sí, lo he mencionado muchas veces, que iba a ir a tu programa a tocar el tema. ¿Ya? Y que, bueno, yo le decía, ¿no? Que sí, ¿cuál era el motivo por el cual iba a ir al programa? Si ella desde el principio supo que yo era un hombre casado. Entonces ella me decía que viera el programa porque yo supuestamente la había dejado mal parada a ella, ¿no? En todo esto. Cosa que al final yo siempre le dije a ella que el riesgo era tanto de ella como mío, porque luego estábamos en las cosas mal. Por eso estoy aquí ante ti, para asumir mi error, porque sé que he fallado, que él le ha fallado a mis hijos, que sé que mi hijo, el mayor, está sufriendo mucho. Y eso es lo que me motivó a hablar contigo, en realidad. Porque se pueden decir muchas cosas. Al final la única persona que falló fui yo. Y por eso estoy aquí hablándote y contándote las cosas como son, tal cual. Porque en la vida siempre hay personas que quieren decir una cosa y otra cosa. Yo estoy diciendo mi verdad, estoy aquí ante ti para decir lo que yo quiero que sepa. Paolo Hurtado, en estos últimos momentos, cuando habla de sus hijos, se le quiebra la voz, los ojos se le ponen vidriosos y acepta que ha fallado. Acepta que ha fallado y a lo largo de toda la entrevista hay algo que él reconoce. Él reconoce que mintió. Reconoce que le mintió a Rosa, la madre de sus hijos. Reconoce también las razones por las cuales le escribía o le decía cosas que según él eran mentiras. Que solo, ustedes lo van a escuchar después, yo no me quiero adelantar con eso. Pero él, lo que deja en claro es, al contar la historia, que él no se acercó a Josmery. Que fue Josmery quien de la nada le escribió a su Instagram un 27 de julio del año pasado a felicitarlo por su cumpleaños. O sea, que aquí la que le tiró maíz a Paolo fue Josmery. O sea, todo el mundo sabía en su Instagram que si uno veía el Instagram de Paolo Hurtado, sabía que él era un hombre casado, que ponía las fotos, imágenes con sus hijos, con su mujer. Y ella, Josmery, según lo que nos dice él, le escribe a felicitarlo por su cumpleaños. Después de esta conversación, ya él le pide su número de teléfono y comienzan ya a conversar por WhatsApp y ya no por el Instagram. Y ahí es donde comienzan a salir. Es lo que él cuenta. Él está contando todo desde su historia. Me enseñó su teléfono, o sea, tal y como se lo ha enseñado a Rosa. Entonces, me ha abierto su teléfono. Todo desde el 2022, desde las conversaciones que mantenían, todo eso. Les voy a enseñar ahora, si alcanza el tiempo, algunos chats. Pero sigamos viendo la otra parte de la entrevista de Paolo Hurtado. ¿Es cierto que ella en algún momento te pidió dinero, cantidades como 15 mil soles, 17 mil soles, cantidades para no hablar y no salir en televisión? No, eso no lo voy a tocar a nadie, en realidad. Prefiero no responder eso. Cuando al no responder algo, tú, porque es fácil decir, no, eso es mentira, o sí, sí es cierto. Pero al decir, no voy a responder eso, es casi prácticamente me estás aceptando que así fue. No, no voy a responder eso, en realidad. Prefiero no tocar ese tema. En este tiempo, tú a ella le pagaste algunas cuestiones, como alguna operación estética. No, no, nada que ver, nada de eso. ¿No? No, nada de eso. Nada que ver. ¿Ha sentido que ella, de alguna forma, te ha extorsionado o te ha chantajeado con la información valiosa que tiene sobre ti? A ver, si estoy aquí hablando es porque su información de ella es tanto la misma que la mía. O sea, si yo digo algo es porque estoy contando lo que pasó. No estoy diciendo ni más ni menos. No quiero decir ni más ni menos. ¿En algún momento tú le has dicho a ella, esta relación ya se acabó, ya no quiero saber nada de ti? Sí, muchas veces, muchas veces. ¿Cuándo ha sido la última vez? Creo que hace como... Antes que anunciara, antes que saliera a hablar en el programa de Rodrigo González o antes que anunciáramos que ella se iba a presentar en mi programa. No, no, era mucho antes. Mucho antes. No, 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 no es de ahora. ¿Cuánto tiempo antes? Un mes y medio, ahora sí, dos meses. La última vez que yo estuve aquí en Lima y ella, estuve aquí en Lima con mis hijos y ella se apareció en Cusco sin que yo sepa. Pero no sabía que tú estabas en Cusco. Ella pensó que yo estaba en Cusco. Ya, y tú estabas acá. Yo estaba acá en Lima, sí. ¿Se apareció sin previo aviso, sin coordinación? Sí, sin previo aviso. ¿A buscarte en tu casa ya? Sí. ¿Y no te dijo, no te llamó por teléfono, estoy acá en Cusco? No, es que yo había cambiado de número. No quería tener ningún contacto con ella. ¿Cuántas veces has cambiado de número telefónico? Como cuatro veces. Pero al final siempre, ¿tú le dabas el teléfono a ella? Alguna vez sí y algunas veces no. ¿Y cómo lo averiguaba? En el juego de fútbol. Bueno, tiene muchos amigos futbolistas, creo, ¿no? Juego de fútbol, por si te digo. Yo creo que por ahí va el tema. Pablo, ¿tú sabías que Diosmerito Ledo ha sido vinculada a varios futbolistas en nuestro medio? Y Andesa, Anderson Santamaría, el Sancudito, y bueno, algún otro fuera porque ella dijo, estoy yéndome a Europa porque visitaron a un amigo futbolista, etc. ¿Tú sabías todo eso de ella? ¿Lo hablaron en algún momento? Sí, sí, claro. Yo era consciente de todo lo que había hecho en el pasado. ¿Y eso no te molestaba? O sea, sentía que no podía tener una relación seria con una persona que en realidad había estado con varios futbolistas, ¿no? ¿Con tantos colegas tuyos? Sí, y lo mencionaba cada rato yo. Era un tema muy... Muy... ¿Recurrente? Sí. Era un tema muy recurrente. ¿Ella quería algo serio contigo? Al parecer sí, porque ahora poco salió una publicación de otro programa donde yo estoy haciendo una broma con un amigo. Ya, lo de la brujería. Sí, pero... Se lo digo porque estoy bromeando con mi amigo y con su esposa. Estaba tocando un tema que... De broma, ¿no? No lo vi hace mucho tiempo a mi amigo, entonces estamos conversando de todo. Incluso él menciona que me presentó a dos chamanes y esto que lo otro. Y yo menciono el tema de la brujería no por ella. Ella no sé por qué se lo tomó a pecho. Yo lo menciono porque me pasó el tema de las lesiones, el tema del ampai. El tema que me quería sacar del equipo. Incluso estuve un poco mal porque un día de la nada comencé a sangrar por la nariz. Entonces sentía que algo estaba mal. Y lo comenté de... En ese momento por... ¿Pero es cierto que fuiste algún chaman? No, nada que ver, eso no tiene nada que ver, no, 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 eso no, nada que ver. Es cierto que... Como ustedes ven, él está contando su punto de vista, su verdad según él. Lógico, a nosotros nos hubiera gustado escuchar también a Josmer y cuál es su defensa de todo esto. Pero ahora el que se sentó a hablar primero ha sido él. Y a contar y a decir, porque estaba en esta salita pequeña donde estábamos grabando esta entrevista, Rosa estaba sentada ahí escuchándolo todo. Porque ellos ya lo han hablado. Ya él esta vez parece que se ha sincerado realmente con Rosa y le ha mostrado todo. O sea, le ha dado acceso a todas sus comunicaciones y le ha contado todo para que no haya sorpresas. Porque creo que sí, esto le había sorprendido a Rosa. Porque ella no esperaba que su esposo, que está intentando reconquistarla por todos los medios, aparentemente todavía mantuviera una comunicación con Josmer y Toledo. Eso de hecho le ha causado mucho dolor y le ha hecho mucho daño. Nosotros tenemos otra parte más, sí. Vamos a hacer un corte, vamos a hacer un corte y venimos con la segunda parte que todavía de esta entrevista que es bastante larga. Pero antes les tengo una gran noticia. En Centenario ya empezó. Y volvemos con la otra parte de la entrevista a Paola Hurtado. ¡Gracias! 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 �bamos con esta entrevista en exclusiva que hemos tenido acceso a Paolo Hurtado, donde él habla, él me ha dicho que por primera y última vez, sobre todo lo que ha vivido en los últimos tiempos y se confiesa aceptando el romance que tuvo ilegal, extramatrimonial con Josmery Toledo. ¿En algún momento te has enamorado de Dios, Mary? Para ver, ya te podemos Yo estoy seguro que después de esto Ella va a salir a mostrar todo lo que tiene Estoy segurísimo Ella va a mostrar todo lo que yo le decía Entonces ¿Pero qué le decías? Cosas que uno dice ¿Que estabas enamorado? Sí, quizás Sí, quizás Quizás tú tienes que saber lo que has escrito Sí, sí, te estoy aceptando O sea, le decías que estabas enamorado Le decías palabras que se dicen entre dos personas enamoradas Sí No puedo negar eso Que lo he dicho Para que Para que la persona Quizás no se aleje de mí Y ella también Yo pienso que ella sí ¿Se enamoró de ti? Sí, claro ¿Para ti ya tu hogar estaba destruido? ¿Antes o después? No, después de la AMPAI Porque ustedes han seguido conversaciones La has seguido viendo Entonces Tú ya dabas por hecho De que tu matrimonio había terminado Sí, claro O sea Al final Siempre he tratado De tener Una relación Buena con la mamá de mis hijos He intentado No te voy a mentir He intentado Reconquistarla He visto la cantidad De flores Y de tarjetas Que le mandas Donde le pides perdón Le prometes el oro Y el moro Le dices que es el amor de tu vida Que la amas Todo Pero eso se Se contradice Con lo que Con lo otro Que estabas haciendo Sí, claro Porque mientras a ella Le estabas diciendo Que le estabas jurando Amor eterno Seguías manteniendo Una conversación Con tu trampa Sí, pero yo tengo Mis motivos Sé por qué Pero, ¿cuáles son los motivos? Es que es algo que No puedo Ahorita me estás diciendo Que estabas Que prácticamente Te habías enamorado De Dios, Mary No, yo te dije que En palabras lo decía ¿Y por qué la veías entonces? ¿Por qué la escribías? Yo creo que Fue un momento de calentura Yo de la única persona Que estaba enamorado Y de la única persona Que he amado Es a la mamá de mis hijos Por eso La escogí como esposa ¿Y en algún momento Ustedes Tú le prometiste algo ¿Le prometiste oficializarla? ¿Le prometiste Que te ibas a separar de Rosa? ¿Que se iban a lucir juntos? ¿Algo? Si le hubiera prometido eso Creo que lo hubiera hecho ¿No? Me hubiera Ir a algún restaurante De la mano con ella Hubiera salido a algún lugar Hubiera viajado con ella Así como lo hago Con la mamá de mis hijos Y con mis hijos Creo que Que hubiera sido así Sí le dije en algún momento Quizás que Que podía viajar Pero se lo decía por Para seguir Saliendo con ella Sí O sea Para ti eso fue como O sea Una aventura Tú querías Solo estar con ella Del modo que sabemos Pero más allá no No llevarla públicamente Por la calle Yo tenía las cosas bien claras Sabía que con ella No iba a estar Así de tajante Sí En mi cabeza siempre estuvo Que con ella no iba a estar No iba a poder estar O sea O sea Toda la palabrería barata Que le decías En las conversaciones A las que me has dado acceso Este Eran Solo para Para ligártela Sí Era por cuenta O sea Porque como te digo O sea La única persona Con la que yo Decidí formar una familia Y estar Y tener hijos Es con la mamá De mis hijos Que es hasta Aún mi esposa Que es Rosa Por eso que Quizás a ella le fastidia Mucho el tema De que yo venga a mi casa Y que esté con mis hijos Entonces eso Meterte con mis hijos Es muy Es muy delicado Porque yo prefiero A mis hijos Ante todo Por más Que Disculpa Por más que haya fallado Porque yo acepto mi error Acepto que cometí Un error grave Gravísimo Al Al hacer todo esto Por eso Una vez más Quiero pedir perdón A mi A mi esposa Aún A la mamá De mis hijos A mis hijos Y Y Que En algún momento Mi hijo mayor Puede ver Todo lo que Lo que pasó Y que yo estoy arrepentido El día de hoy Dime Rosa ¿Cómo te va A perdonar? ¿Cómo siquiera Va a pensar En que puede haber Perdón para ti Si le has estado mintiendo? Por eso te digo Cuando me pregunté Hace rato te lo respondí Yo sé por qué lo hice Yo sé cuál era el motivo Que tenías miedo De que ella salga Y muestre todo Lo que ustedes tenían No, que muestre no Porque quizás En algún momento Lo va a mostrar No tengo miedo a eso ¿A qué tienes miedo entonces? No tengo miedo a eso Sino que Rosa Estaba embarazada Y a pesar de que Habían dos Sampais Yo no quería Que siga Que el escándalo Detonara otra vez Claro Que Por ejemplo Que le escribiera Pero tú te sentías Presionado A tener que responderle A Yosmery Por veces Sí, claro Sí, sí Pero Solo con decirle Esta relación No quiero más Quiero salvar mi matrimonio Quiero Estar Alejado de ti Ella no toleraba Un no por respuesta Pero es que Ahí donde vamos Tú les puedes decir eso Pero si insisten Y tú eres débil Claro Te insisten Pero que tú eres débil Débil de carácter No, no soy débil, pero, o sea, como te digo, yo tengo mis motivos. Yo sé por qué lo digo. Pega, va a pegar. Después de todo lo que esto ha estallado, ¿qué vas a hacer ahora con tu matrimonio, con tus hijos? Porque dudo mucho que Rosa te crea ahora. Si antes no te creía con todo lo que le decías, menos te va a creer ahora. Bueno, a ver, lo más importante para mí siempre serán mis hijos. Después el tema con Rosa, ya te lo dije hace rato, ella no me ha perdonado hasta el día de hoy. Tengo una buena relación con ella, acaba de nacer mi tercer hijo, lo cual nos una a que estemos tranquilos, estemos felices. Y por eso estoy saliendo a hablar más que todo, porque quiero que ella esté tranquila. Porque cuando pasó este tema de agravación en la clínica, esta chica salió a hablar, porque se sintió incómoda con lo que yo dije. Entonces no me pareció que sea el momento prudente para que ella pueda decir esas cosas. ¿Por qué? Porque Rosa está en posparto. Entonces Rosa da el actar y nadie sabe cómo se puede sentir ella, ¿no?, al escuchar todo eso. Entonces por eso estoy saliendo a hablar, para que ya no haya más especulaciones de nada, nadie diga nada. Muestren lo que muestren, yo estoy diciendo mi verdad. Sí, he leído todos los chats y las conversaciones y ella, de hecho, claro, si tiene el mismo material que tú, es lo mismo. O sea, ustedes han venido teniendo comunicación en el último tiempo. Ahora, ¿por qué? Eso es algo que tú no quieres decir. Pero sin duda alguna tienes parte de culpa, porque ella no te va a obligar con un cuchillo a decirte, oye, ven a verme. No, siempre he dicho, los únicos culpables de todo esto somos los dos, tanto ella como yo. Aunque ella no quiere aceptar a veces que es culpable, porque siempre dice que yo negué, que yo dije esto, que lo otro. No, yo siempre... ¿Qué le prometiste? ¿Le prometiste algo? No, no le prometí. Porque los hombres cuando quieren llevarse a la cama, una mujer prometen todo. Voy a dejar a mi esposa, me voy a ir contigo. No, le puede haber, en algún momento que sale, le puede haber dicho que estaba mal con mi esposa, ¿no? De lo cual me arrepiento, porque si hubiera sido sincero, no... ¿No era verdad lo que le decías? ¿Porque tú no estabas mal con tu esposa o sí? No, no estaba mal con mi esposa. No estaba... Incluso yo fui el que le dijo que quería tener un tercer hijo y por eso salió mi tercer hijo, ¿no? Pero también a ella, ella dice que también le dijiste que querías un hijo con ella. Sí, Magali, pero se lo dije por... Por decir, ¿no? Yo... Con la única mujer que tendría hijos es con Rosa, ¿no? Por eso tengo un tercer hijo con ella, ¿no? Es mi esposa aún. ¿Qué le dirías a Josmery si la tuvieras al frente? No, no le diría nada, solo quiero... Quiero estar tranquilo, quiero vivir tranquilo. ¿Le dirías que se olvide de ti y de Rosa, que se olvide de que alguna vez se conocieron? Más que todo, mencionar a Rosa, el otro día había una... Un... Un enlace con un programa. Un enlace con otro programa. Donde ella menciona a Rosa. Donde ella menciona a Rosa. Menciona a mis hijos también. Y da a entender que yo tengo otros hijos. Y eso está mal, porque yo solo tengo tres hijos. Que son Amir, Gadiel... Y Vasco. No sé por qué ese comentario de dar a entender que yo tengo otros hijos en otros lados. Yo no tengo otros hijos. Y si alguien quiere salir a decir que yo tengo tres hijos en otra persona... Que se acerque a tu programa y que lo diga. Pero yo no tengo ni un hijo con otro lado. Eso me pareció muy bajo. A mi hijo le afectó. Le dolió mucho escuchar eso. Y eso es algo que a mí también me ha dolido. Porque ver a mi hijo que retome todo el tema de psicólogo... Entonces ha sido muy duro para mí. Pero también para Rosa, ¿no? Sí, claro. Que la esté mencionando ella. Sí, claro. Por eso te estoy diciendo que no debí mencionar a la mamá de mis hijos. ¿Por qué? Porque no es un tema que no tiene nada que ver. Los únicos culpables somos ella y yo. Si quiere mencionar a alguien, me mencione a mí. No a ella. Ni a mis hijos. Solo a mí. Cuando te pregunto por qué continuaron ustedes hablándose... O por qué continuó este diálogo y el verse... Tú me dices... No me sabes responder. ¿Por qué me dices que no me lo puedes decir? Yo tengo mis razones y las voy a llevar por un tema legal. O sea, vas a acudir al Poder Judicial. Sí. Bueno, esta entrevista es larga. Pero hemos juntado dos partes porque ya casi no tenemos tiempo. Pero ella... Él habla que era puro cuento. Reconoce que le ha dicho cosas que dicen los hombres mentirosos cuando quieren convencer a una mujer o la quieren engañar para seguir con, digamos, llevándosela a la cama. Que es lo que quieren. Él dice que era puro cuento. Pero sí, que él siempre ha tenido las cosas claras. Que sabía que con ella no iba a tener una relación duradera, larga. Eso lo ha dicho con todas sus letras. Y él dice, si yo hubiera querido algo serio, lo hubiera llevado a un restaurante. Lo hubiera llevado de la mano. Lo hubiera llevado de viaje. Él dice que no. Nada de eso con ella. O sea, él está diciendo que ella era su trampa. Era su snack. Pero claro, un snack con que de manera intermitente, pues, ha durado casi desde septiembre del año pasado hasta septiembre de este año. O sea, entre verse y no verse, entre alejarse y no. O sea, sí ha habido una relación y él lo reconoce, ¿no? Ahora, él dice que tenía las cosas claras, que con la única persona con la que él ha querido tener hijos siempre será su esposa Rosa. O sea, típico de los hombres, de los hombres peruanos, de los hombres machistas, ¿no? Hay mujeres que sirven para una cosa y hay otras mujeres con las que se casan. Esa es la mentalidad que manejan la mayoría de los hombres y más si son futbolistas. ¿Nos alcanza tiempo para poner otro extracto más? Vamos a ponerlo. Porque ella no te va a obligar con un cuchillo a decir tu hogar y tu esposa. Sí, soy consciente de todo eso, claro. No es un tema fácil por todo lo que ha venido pasando, por lo que pasó. Pero, como te digo, Rosa es una persona muy directa y creo que ante todo el medio lo ha dicho que ella no piensa volver conmigo, ¿no? Es que es muy digna, pues. Has atacado su dignidad, la has humillado públicamente. Sí. Pero tú no has hecho mucho esfuerzo, ¿no? Porque estás tratando de reconquistarla, pero sin embargo estabas, digamos, manteniendo una conversación con tu trampa. Entonces eso es como que no indica que tengas muchísimas ganas de realmente retomar su confianza otra vez. Sí, por eso estoy aquí ante ti para que sepa cómo fue en realidad todo. Porque si yo no quisiera que sepan la verdad, no hablaría, ¿no? Y has hablado con tu hijito de 10 años, que también juega al fútbol como tú, que te ve como un héroe, que te ve como un líder. Y este chiquito que tenga que sufrir bullying en el colegio, bullying en el equipo. O sea, eso, ¿cómo lo vas a manejar? No, eso me está causando mucho dolor. La verdad que me está causando mucho dolor. Ver todo lo que está pasando me está chocando bastante. Me está chocando bastante. Por eso he venido hoy acá a Lima para poder estar con él y conversar un rato con él también. ¿Y has hablado con él? ¿Estás acompañando sus partidos? ¿Estás ayudándolo a enfrentar este bullying que él tiene? Para ver. Después que pasó todo el problema, siempre he tratado de estar presente, ¿no? Las oportunidades que tengo libre para poder venir acá a Lima y estar con él, llevar los entrenamientos, llevarlo a los partidos. Creo que eso ha hecho que quizás mi hijo se olvide un poco de todo, ¿no? Quizás no se va a olvidar de todo porque todo es muy mediático. Pero he tratado de estar con él todo el tiempo posible. Así que ahora que pasó esto que la chica habló, yo voy a tratar otra vez de estar aquí en Lima. Bueno, ya acabé el campeonato la otra semana, así que voy a estar aquí con él. ¿Qué hiciste cuando te enteraste que Josmery Toledo fue a buscarte al Cusco? ¿Qué hiciste? ¿Te comunicaste con ella? ¿Le dijiste que te pasa? ¿Estás loca? ¿Por qué me vas a buscar? ¿Yo no quiero nada contigo? ¿O ya no te comunicaste con ella? No, sí. Yo fui al otro día al Cusco. ¿Y? Y estuve y hablé con ella. ¿Y qué le dijiste? Le dije que cuál era el motivo, no sé, por el cual había venido. ¿Y cuál fue su respuesta? No, la misma de siempre. ¿Cuál es la misma de siempre? Que quería hablar conmigo, que quería verme, que quería estar conmigo. ¿Y cediste tú esa vez o no? ¿Cedí a qué? ¿Cediste pues? O sea, ¿estuvieron juntos? A cedí a verla. ¿Sólo a verla? A verla, sí, hablé con ella. ¿Y le dijiste que ya no querías verla? ¿O no? Sí, esa fue la última vez que la vi. ¿Qué le dijiste para terminar? ¿Qué le dijiste? O sea... No, que cada quien tenía que hacer su vida. O sea, que cada quien tenía que hacer su vida. ¿No continuaron la relación? O sea, ¿tú no te dejaste impresionar porque ella haya ido a verte? No, no, no. ¿Y por fin la tenías clara? O sea, la he tenido clara desde el principio. La he tenido clara desde el principio. Siempre sabía lo que yo quería. O sea, nunca... Nunca pensé en realidad que iba a pasar todo esto. Nunca pensé que esto iba a ser tan grande y que el escándalo iba a ser tan fuerte. O sea, tú pensaste, voy a salir con esta chica, nadie se va a enterar, me voy a dar un gustito y ya. Nadie sale dañado. Pensé que nadie iba a salir dañado, al final salieron muchas personas dañadas, ¿no? El segundo ampay. El primer ampay, ok, ya, quedas en evidencia. Pero de ahí, inmediatamente el mes siguiente te volvemos a ampayar con ella y con tu familia. Era como que ella se sintió oficializada por ti. No, porque yo oficializo cuando... a las personas cuando en realidad estoy con las personas. Yo a mi familia les llevé a ese lugar con engaños. O sea, ¿tú les dijiste qué? Yo llegaba de Arequipa y les dije que nos íbamos a un lugar donde la podíamos pasar bien. Y cuando se dieron, cuando llegaron, se dieron con la sorpresa que ya estaba ahí, ¿no? Pero no se fueron, ¿no? Que no tenían cómo irse. Eso le afectó a Rosa, supongo, ¿no? Claro, claro, eso... Dolorosísimo. Hemos tenido que cortar esta parte de la entrevista porque nos queda un buen trecho donde él habla de que Rosa no lo ha perdonado aún. Habla que nunca pensó en dejar a su esposa por Diosmerito Ledo. Todo eso nos falta, es un pequeño trozo que se los pasaré el día de mañana porque el tiempo realmente nos apremia y nos ha ganado. Y además tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Hacer un corte. Gracias. 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 Gracias.